Llorando desconsoladamente, borrando los colores de aquellos recuerdos que hemos dejado atrás Me pregunto por qué pasó esto, colapsaré Azul, rojo, blanco, la mezcla de los sentimientos que grito al mundo Y lo que alguna vez te se intente buscar, quisiera no recordarlo más ¿Cuánto tiempo he de esperar? Estoy llorando otra vez, sigo llorando por ti Y aunque deseo respirar, no puedo, no puedo ¿Acaso vas a entenderlo? Un sueño que no se realizará No dejo de repetir el error Se aleja la luz de la esperanza que se acercaba desde el cielo Y dime qué es lo que escogiste aquella vez Lágrimas, miedo y descontrol Incluso al mezclarme entre los recuerdos Hay cosas que me hirieron desde el corazón Yo por eso te olvidaré Muy tristemente me alejaré Pensando que todo iba bien Estoy loca al pensar Que esto iba a funcionar Y aunque deseo respirar No puedo, no puedo Los sueños que han de lavar Junto a ti se han desvanecido Es porque que pienso en este horror Olvidar, recibir Estar aquí llorando por el paso de aquellos sentimientos Aunque grite, llore, te insulte y me engañe No puedo olvidarlo Y me sigo aperrando Estoy llorando otra vez Sabes que sufro por ti Incluso al llorar Me duele, me duele ¿Acaso ha resonado Una canción desde mi interior? Al final solo deseo Olvidar lo que fuiste algún día Te dejaré a un lado Y estaremos juntos más Incluso si deseo Respirar, respirar ¿Acaso has olvidado Los planes, los de amor que hicimos Yo no le he olvidado Cerrar No, 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 no Gracias.